La Ceuta International Symphony Orchestra ha ofrecido esta noche el esperado concierto de primavera en el Auditorio del Teatro de Rebellín. Tras varias jornadas de ensayo, llegó el gran día, toda una cita con la música clásica en la que estos artistas han tenido puesta la mirada en el pueblo ucraniano, en especial al compañero Yuri Vilecky, quien estuvo en la ciudad el pasado 2019. Ambiente ceremonioso el que se ha vivido hoy, y sin duda, la emoción ha estado servida con el talento de estos artistas. La Ceuta International Symphony Orchestra ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.